Y Fernando Guerrero dice, juegue, que se espere, sí, Adrián. Sí, 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 y es que se enojaba toda la banca de Cruz Azul porque se iba a realizar los tres modificaciones y bueno, al final dice que juegue y atención porque se escucha el grito discriminatorio. Opine y comparte con el hashtag Fútbol en tus manos del CEL. Allá viene Cota con el despeje. Que pasara por ahí y quebrara, pero ese tipo de golpeo con tanta potencia no le da tiempo a bajar a la pelota. Por eso, pues la pelota terminó atrás de la portería. Se va a activar el protocolo. Sí, claro. Bueno, amonestaron a Cota me parece por perder el tiempo, ¿no, Adrián? Correcto, amonestación para Cota, pero después viene el despeje, viene el grito por tercera ocasión en el partido. Y Fernando Guerrero dice, se activa el protocolo, todos a la media cancha. Y por supuesto vienen estos avisos en el estadio, pero bueno, la gente no entiende, se enojan todos en la banca, se enojan los jugadores. Anímate a crecer con clip, así de fácil. Frena que corran estos minutos finales y se va a adicionar sobre esto que está sucediendo. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Otra vez se volvió a gritar. Allá viene el servicio. Corona no tiene problema. Pues sí. Los jugadores de Cruz Azul suplicaban antes de que realizara el despeje Cota que la gente no lo gritara. Así hacían la expresión literalmente hacia las tribunas. La gente pues sigue sin hacer caso y bueno, tienen que volver a detener lamentablemente. Guerrero dice, vamos a seguir jugando. Gracias a toda la gente que se comunicó con el hashtag Tu Apertura 2021. Muchas gracias a todos.